Pasar a otro tema, y es que han pillado a Rocío Flores completamente rota a la salida de Telecinco. Os voy a mostrar las imágenes, porque la verdad dicen bastante de cómo se ha sentido ella en el programa de Ana Rosa. Acompañada por su representante Agustín Etienne, Rocío Flores ha sido fotografiada a la salida de las instalaciones de Mediaset. Bueno, pues ahí la tenéis, la cara la verdad es un poema. En fin, Rocío Flores sale llorando de Telecinco tras confirmarse la separación de Antonio David y Olga Moreno. Rocío Flores ha salido de las instalaciones de Mediaset totalmente derrumbada y con lágrimas en los ojos después de su intervención en el programa de AR. Aquí hay algo más, eh. Yo os aseguro que Rocío Flores, es verdad, que tampoco puede engañar, pero yo creo que, como digo aquí, Rocío Flores sabía que hoy le iba a tocar hablar. Pero, quiero decir, se podía haber preparado para no romperse, pero a mí me ha sonado todo esto y sigo insistiendo en esa teoría que parece que hay gente que la ha sentado mal. Al club de fans de Joaquín Prat, que me han dicho cositas por privado. Pero bueno, a ver, no lo sé, a ver, yo a mí me ha parecido una encerrona. Yo sí lo tengo que analizar con un poquito de objetividad y criterio televisivo. Me parece que tenerla ahí como colaboradora, evidentemente la labor era preguntar, pero yo creo que Rocío Flores ha sido inteligente en sus respuestas. No me parece que haya sido, eh, bueno, pues de alguna manera no, a ver cómo lo digo, no educada. Eh, no sé cómo explicarlo. Me ha parecido que ha sido espontánea, que ha respondido a un ataque de nervios provocado por el presentador. El presentador se ha justificado con que su labor era preguntar, pero claro, tanta repregunta, tanto buscar el titular y a lo mejor muchas veces, y lo he dicho antes, es mejor dejar hablar a la protagonista, que creo que sabía muy bien lo que tenía que decir. Y cómo decirlo sin necesidad de, eh, pero lo estás pasando mal, Rocío, pero ¿por qué lo estás pasando mal? Y claro, y ella, pero es que es obvio, pero es que tal, pero es que no sé qué. Y ha sido una estrategia del abogado. De verdad, es que esto me parece surrealista. Al parecer Rocío Flores, y lo ha repetido varias veces en ese vídeo, porque lo he vuelto a ver, bueno, varias veces porque me parecía que, que había que echarle un vistazo. Ella ha dicho, dice, es que me parece surrealista, es que ya lo he dicho antes, que es que yo no iba a hablar, que es que tal, que es que no sé qué. Y bueno, han acusado a Antonio David Flores de, bueno, de llegar a una especie de pacto con, con el fuego amigo, es decir, con la productora de confianza para la que trabaja su hija, y estar ahí, pues, para entrar en directo. Realmente no ha sido así. En frío lo hemos podido analizar mejor. Yo he visto imágenes en Sálvame, que le ha salido de su casa. Evidentemente ha llamado a los reporteros con la gente que quería hablar, para que lo recogiese el programa de Ana Rosa, y como favor también a su hija para decirle, aquí estoy yo dando la cara por Rocío Flores, por favor, dejarla en paz. Ahora que yo os he hecho este regalo, espero que la tratéis con un poco más de tacto. Me da a mí que a Antonio David no le ha gustado nada esto que estoy diciendo de Joaquín Pratt. Evidentemente se esperaba que Rocío hablase, y todo lo que quieran las fans de Joaquín Pratt. Pero no lo sé. Tanta repregunta a mí no me ha gustado. El hecho también de que no estuviera por ahí Ana Rosa, a lo mejor lo hubiera llevado por otro nivel. Ya sabéis que Ana Rosa no es tanto de mi devoción, pero quizás a lo mejor hubiera tenido un poco más, no de tacto, sino de inteligencia, a la hora de sacarle las respuestas, sin necesidad de provocarle el ataque de nervios y de ansiedad, que le ha entrado en pleno directo. A ver, bueno, os enseño por aquí... mirad... mirad... la voy a estirar un poco. Como digo... a ver... no sé si lo notáis bien. Voy a intentar hacer zoom a la pantalla. Pero bueno, la cara de Rocío Flores podéis ver que es un poco... es un poco un poema. A ver, voy a intentar hacer zoom. ¿Sabéis qué pasa? Que tengo una manía súper mala de sujetar con una mano el micrófono y con la otra manejar el ratón. Con lo cual, ahora para hacer zoom, que necesito una mano para el teclado, me es más complicado. A ver... Vale, pues lo he logrado hacer. Aquí la tenéis. Sale, como veis, acompañada de su representante Agustín Etienne. Estaba lloviendo en Madrid y sale totalmente desencajada. Si es que es normal, es normal. Yo qué sé, es que no puedo decir más. Yo como análisis televisivo me parece que no han sido las formas que podían haber conseguido ese titular con otra cosa y no... Bueno, pues no lo sé. Haciendo a lo mejor parecer bueno, pues que siempre están como vendiendo la pena y demás. Yo creo que se le ha notado a Rocío Flores que estaba mal y en esos momentos que estás mal, pues mira, uno pierde el equilibrio y no... y yo creo que no se puede tampoco justificar. Por aquí tenemos otra foto. Como digo, lo han publicado ya varios medios y bueno, pues no se le ve bien. No se le ve bien. La verdad. Derrumbada, rota... Bueno, estos son un poco los titulares que están apareciendo en varios medios. Podéis ver un poco el gesto. Si es que tampoco... Y aquí directamente pues con los ojos rojos o por lo menos llenos de lágrimas o con pinta de haber llorado. Aquí la abraza el representante y bueno, esta ha sido un poco la aparición de Rocío Flores esta mañana en el programa de Ana Rosa. Ahora, pues bueno, me imagino que esta tarde volverá a Málaga. Espero que esté un poco mejor. Y también tenemos esa reacción de Olga Moreno. La reacción de Olga Moreno ha venido un poco por Marta López a la que prácticamente hoy ya, como no tenían artillería, como... Es verdad que el comunicado de Antonio David les ha pillado un poco de sorpresa, pues ellos tenían más munición y han resucitado a otro zombi. En este caso estoy hablando del chofer de la familia jurado, antes jardinero, José María Franco, que por cierto ha estado toda la tarde llamando Orga a Olga, que la verdad es que hasta se han reído de él. Es que es normal. Ha dicho auténticas barbaridades, pero entre ellas que Antonio David en Crónicas Marcianas, que en Crónicas Marcianas, o sea, que esto además es mentira, Antonio David tuvo algo con Marta López. O sea, es que eso ya es increíble, ¿no? Lo siguiente. La otra, lo que ha dicho, pues que no es así, que ellos tenían muy buena relación. Es verdad que ese grupito de Crónicas Marcianas, Alessandro Lecchio, Marta López, Kiko Hernández, Antonio David, no me acuerdo quién más había. Había un grupito que se llevaba muy bien, ¿no? Incluso Nuria Bermúdez que ha salido, que lo han estado comentando. Pero bueno, vamos a ver un poco cómo se encuentra Olga Moreno según Marta López. A ver, nos vamos aquí al pronto. A ver. Olga Moreno se encuentra muy tranquila tras su separación según Marta López. La colaboradora de Salva me ha asegurado mantener un contacto diario con su amiga de supervivientes Olga Moreno. Bueno, pues no lo sabemos, pero bueno, aquí todo parece un poco que realmente hay que sacar, hay que romper una lanza a favor de Marta porque creo que también muchas veces incluso hemos sospechado de ella, pero aquí me parece que ha sido prudente que no ha querido entrar al juego del chofer este con ese tipo de bulos. Se han dicho cosas, pero fijaos, María Patiño me confirma que en junio del 2000. No, 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 no. O sea, la relación de Olga viene de 2001. O sea, y es que es tan fácil como tirar de hemeroteca. Es que en junio del 2000 Antonio David estaba, ese verano se hizo un tómbola, estuvo colaborando en un programa de Telecinco de tarde que presentaba Eli del Valle, una presentadora que no sé ahora dónde andará ubicada, pero presentó hace unos años una tertulia política en Telemadrid. Yo me acuerdo de ese verano y de ese verano era Rocío Carrasco Antonio David y nada que ver con Olga Moreno. Olga Moreno no sale, de hecho, hasta el año siguiente. Y eso lo sé yo, fijaos, es una tontería, pero fijaos cómo es un poco la memoria. ¿Os acordáis que Olga Moreno salió en un videoclip de un cantante y demás? Bueno, pues por esa época yo sintonizaba Canal Fiesta cuando era televisión. Canal Fiesta es un canal temático musical de la televisión autonómica de Andalucía, Radio Televisión Autonómica de Andalucía. Está Canal Fiesta Radio y tenían Canal Fiesta como un canal en una plataforma digital. Y yo me acuerdo precisamente de esa canción donde sale Olga, yo no me acuerdo de Olga, pero a raíz de ver ese videoclip es cuando ya dicen Antonio David tiene algo con una chica que sale en un videoclip de un cantante tal no sé qué. Y eso fue en el año 2001 y lo sé porque me acuerdo de ese año y del curso que estaba haciendo en el instituto. O sea, es que os puede parecer una tontería pero es que me acuerdo vamos y que estoy seguro que no me equivoco que tiene más posibilidades de equivocarse María Patiño. así que nada nada bulos absurdeces y tonterías lo que han dicho en Sálvame. ¿Qué más tenemos? A ver sí, la reacción de Jorge Javier Vázquez lo han recogido aquí en La Razón. Claro, yo he estado viendo Sálvame pero dividido con varias pantallas porque estaba también pendiente del directo de mis compañeros y bueno pues la reacción de Jorge Javier Vázquez al parecer ha sido bueno pues ponerse en contacto con Carlota Corredera para que desde el programa se le dé la enhorabuena a la publicación esto es flipante como si hubiera no sé descubierto una trama de corrupción política a todos los niveles y se muestre su apoyo ante el descrédito que ha sufrido en las últimas semanas en un sonoro zasca a todos los negacionistas en este caso de la ruptura esto es flipante esto es flipante pero bueno en fin Jorge Javier se dirigió directamente a Diego Arrabal esto fue ayer sí y dijo que los problemas de lecturas me parece que Diego Arrabal le ha contestado bueno a Diego Arrabal ahora se le quiere meter lo he visto que esta tarde también también lo han nombrado y con muy con muy mala baba y con muy mala leche Belén Esteban se ha puesto hecha una hidra diciendo que Antonio David porque claro que él dijo lo de la infidelidad de canales con esta chica de Secret Story Alba Carrillo mofándose directamente diciendo que no le ha quedado ningún amigo de su gran hermano VIP pero fíjate pero si estaba discutiendo con Adara hace unos días es que sabéis que pasa que deja un poco de verse reality porque no me termina de llamar me está aburriendo de hecho bastante y estoy pendiente a otras cosas la verdad pero bueno como digo una auténtica vergüenza lo de Sálvame esta tarde con temas que no sabían ni por dónde ni por dónde cogerse por último Rocío Carrasco han hablado de la vista y han dado un poco la información que yo he dado que es verdad que la familia el abogado de Gloria Camila lo que no quiere es que salga se difunda información sobre ese documento lo que no quiere es que aparezca ninguna información relacionada con su madre Gloria que afecte de manera frontal y directa a su padre estamos de acuerdo en que todo esto pues bueno pero bueno en Sálvame han justificado han dicho que qué pasa que si tienen miedo que si otra vez me ha dado la sensación como que hoy están un poquito en plan ganador y han dicho a ver si los que os hemos puesto el cebo somos nosotros y los que estáis aquí equivocados sois el resto me ha dado un poquito esa sensación ¿vale? no me ha terminado no me ha terminado de agradar porque que no vayan tan de chulitos porque además si ellos han prometido que el segundo documental va a salir en otoño ¿por qué no está saliendo? ¿por qué no decís que hay miedo? que estáis llevando todo con con excesiva precaución para no encontraros con con serios problemas legales que bueno que ahora estaréis haciendo vuestro agosto el agosto que no hicisteis en este año lo estáis haciendo ahora pero claro esto al final va a caer por su propio por su propio peso en fin creo que lo que lo he dicho todo bueno respecto a las teorías de los compañeros de que la separación es real mi información según lo que dicen en este grupo que es son prácticamente portavoces de la familia y de toda la familia o sea estoy hablando que conocen a toda la familia de uno de otra y a los protagonistas directos es que dan por hecha dan por hecha de que de que si existe separación por otro lado el tema nada rocío flores rota llorando pues fatal ha salido de tele 5 yo me imaginaba que que si o sea para los que luego digan que es cuento y que son historias y que estaba montado pues nada nada que ver y por último esa reacción de olga moreno primera reacción según marta lópez a la que le vamos a dar un bueno pues un poquito de credibilidad en este sentido y me voy a quedar como dije en el anterior vídeo con la frase de rocío flores y de antonio david vamos a seguir siendo una familia y yo personalmente me lo creo me lo creo que antonio david después de lo que pasó con su primer divorcio o su anterior divorcio mejor dicho con rocío carrasco yo creo que va a intentar hacer las cosas lo mejor posible con su hija pequeña yo es la sensación que me da y por parte de olga no me cabe ninguna duda de que bueno pues va a seguir teniendo el contacto y va a seguir siendo familia de rocío flores y de david flores gracias